amigos hoy les quiero recordar que mañana voy al tianguis de del Fidel Velazquez allá por por donde pasan los camiones anaranjados de trillizas de colores estaba comunicándolos con ustedes de esta manera lo siento a las que me corrieron del tecno estoy batallando un chorro así que no hay peligro nos vemos, nos vemos mañana un punto de las 7 de la mañana en el Fidel Velazquez 1 el tianguis más grande del mundo aquí en por favor si les gustó comenten arriba, darle un pulgar abajo si no les gusta comenten, saludos para Taroleando, para Custom Wiz Garage, para Ricardo Hernández Salva Enrique Arano y los demás, gracias